Buenas tardes a todos los seguidores de Autos de Primera Muchas gracias por invitarnos, estamos acá en el lanzamiento del Fiat 500 para toda Colombia Es un placer estar acá con ustedes contándoles todas las novedades que hemos traído con este carro Es un carro que en este momento lo estamos trayendo de México Por lo cual tiene unas preferencias arancelarias y nos ha dejado posicionarlo en un precio demasiado competitivo Lo estamos trayendo en cuatro versiones, la versión Kult y la versión de arranque Aunque es una versión de arranque bien totalmente full equipada Viene con airbags ABS, CD, radio CD MP3, los asientos son reclinables Trae todo lo que uno espera en un carro, los rines son de aluminio, aire acondicionado Después tenemos una versión que es la versión Sport Ya la versión Sport viene en mecánica o automática Esta versión, las diferencias que trae unos rines más grandes, trae unos rines de 14 pulgadas Trae un alerón, un spoiler trasero Y la parte de adentro de la configuración es un poco diferente en la parte del tacómetro Después tenemos la versión Launch La Launch es la versión, digamos que una de nuestras más altas Esta versión ya viene con techo de cristal Y otra de las versiones que también es Launch viene con equipo de sonido Bossé Este equipo de sonido Bossé, digamos que tiene un sonido impecable como es esta marca Y por último tenemos la versión Cabrio La versión Cabrio es la, digamos que la top of the line de nuestras versiones de 500 Esta versión, pues con el mismo nombre lo dices Cabrio Es impresionante como se abre el techo Es un techo corredizo y se pliega en la parte de atrás Haciendo que la luneta de la parte de atrás se guarde completamente Es una de las características más impresionantes que hemos desarrollado Tanto para el Kia 500 como para el Abarth Que es otra de nuestras marcas hermanas Este carro está dirigido para toda la gente Digamos que nosotros estamos apuntando a hombres y mujeres De casi todos los estratos Porque como les digo, ahorita tenemos posicionado nuestro carro Desde un precio de 34.600.000, lo cual es muy competitivo Y principalmente es para la gente que quiere un carro Con todos los beneficios y bondades de un sedán Que quiere verse cool, fashion Que no quiere tener un carro que tenga a todo el mundo Sino innovar en un carro con unos colores impresionantes Los invitamos muchísimo a que vayan a nuestras vitrinas Lo vean, lo conozcan, se monten, hagan el test drive Hola amigos Autos de Primera.com Soy Camilo Ramos, piloto profesional de Rally Estamos en este momento probando el Kia 500 Un excelente carro, versátil Un motor muy eficiente Tiene una estabilidad impresionante Tracción perfecta Es un auto muy versátil, muy completo Que a primera vista puede engañar a muchos por su tamaño Pero realmente impacta con su respuesta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!